Hola que tal, como están? El día de hoy les voy a grabar un nuevo video Esto va a ser un experimento, esto es un experimento por el buen fin La ventaja que tenemos por el buen fin es que El usuario ya tiene la intención de compra Realmente hay mucha gente que se espera a que llegue Este fin de semana para gastar, es una ventaja que tenemos que aprovechar Yo normalmente las promociones del buen fin las empiezo el día viernes Que es cuando inician, pero las termino el día martes ¿Por qué? Porque el día lunes es a sueto Y muchas de las compras online no se hacen porque tienen que ir a depositar Porque tienen que ir a LOXO, yo prefiero siempre dejarlas de viernes a martes ¿Qué es lo que voy a vender ahora? Bueno, casi casi no me llega este producto Aparte de todos los productos que vendo, pero el que voy a utilizar para este experimento De hecho se va a crear toda la campaña, tenemos nada más dos días Estamos a día 13, nada más me queda este día El día de mañana jueves y el viernes ya comenzamos con esta campaña Bueno, vamos a vender relojes inteligentes Me acaba de llegar el día de ayer Esta es la caja con la que viene Y bueno, pensé que no me iba a llegar Por eso no había desarrollado página ni nada Pero bueno, ya me llegó El día de ayer nos pusimos rápidamente a desarrollar esta página Este dominio se acaba de comprar el día de ayer Aquí podemos ir, nos podemos ir a la página de Whois Y aquí donde dice registro Ponemos el dominio y se ve que se creó el 12 de noviembre del 2019 Así que esta página es nuevecita La desarrollamos entre ayer martes y hoy miércoles Ya prácticamente está todo Nos faltan algunos datos de contacto Pero bueno, en el transcurso del día se van a ir poniendo esos datos Está toda la información de la página Y lo más importante es una tienda La estrategia aquí va a ser de la página web De la fanpage, perdón Vamos a generar tráfico hacia la página web Para que aquí realicen las compras Aquí viene, es un e-commerce Aquí vienen los botones de comprar Se va a poder pagar en Oxxo O a través de Paypal con cualquier tarjeta de crédito Y prácticamente generamos dos paquetes Un paquete de un solo reloj inteligente Y un paquete de dos relojes Si se fijan los costos son casi iguales ¿Por qué? Porque a mí me interesa que me compren El paquete de dos Porque es donde yo gano mayor utilidad La utilidad no la puedo medir ahorita Porque voy a tener que generar una campaña muy rápida Tengo prácticamente tres días para generar una campaña fuerte Que me mande suficiente volumen para vender Yo traje 100 kit Espero tener que venderle nada más a 50 personas Porque se van a ir prácticamente doble A mí, cada reloj me costó 4 dólares Yo negocié con ellos Yo ya nada más traje 100 piezas Yo negocié con ellos Y logré que me dejaran el costo de 4 dólares Más o menos ya con la importación y todo eso Me costó cada reloj ya tenerlo aquí en México 132 pesos Falta como les digo la parte de publicidad Pero bueno, esa la calculamos Yo lo calculo que entre el martes o el miércoles De la próxima semana Les voy a estar grabando el siguiente video Ya con los resultados Y ya ahí puedo saber exactamente Cuánto me gasté en publicidad ¿Ok? También se creó una fanpage Que es de donde vamos a mandar todo el tráfico Si se fijan Pues no tiene absolutamente nada Porque esa se acaba de crear el día de hoy Se le va a ir metiendo contenido Para el día viernes a primera hora Empezar a generar tráfico Yo le calculo que la venta más fuerte Va a estar entre el sábado Y, perdón, entre el domingo y el lunes No es porque así realmente funcionen las campañas Es porque no tengo tiempo suficiente Para crear esa necesidad Y mandarlos ya con la necesidad De compra en mi página Yo creo que más o menos Entre el domingo y el lunes Voy a realizar las mayores conversiones Y espero que el martes Que es el día que yo doy de más La gente que ya haya regresado a sus trabajos Ya tenga el tiempo de irme a depositar a un Oxxo Porque normalmente las compras se hacen más A través de depósito de Oxxo Cualquier duda que tengan sobre esta campaña Déjenmela, con mucho gusto les contesto Voy a tratar de ir grabando todo paso por paso De lo que voy haciendo Para que ustedes aprendan a hacerlo Hasta luego